bienvenidos al canal de la tri aquí encontrarás información oficial de nuestra selección y sus protagonistas presentada de manera ágil y entretenida estas son las jugadas más chocolatosas de la tri jugando como local en las eliminatorias rumbo a catar 2022 estos lujos de romario y barra ante la argentina de leonel messi que luego se consagraría campeona del mundo pero aquí vemos todo el talento y el esplendor del fútbol de romario y barra gonzalo plata ante colombia toda la magia de platita la podemos ver en estas lindas jugadas y ahora tenemos a michael estrada frente a paraguay potencia y gol toda la clase del delantero guayaquileño de la selección ecuatoriana de fútbol y una vez más gonzalo plata esta vez frente a brasil sí señores el jogo bonito lo puso un ecuatoriano si te gustó este vídeo no olvides darle like y marca la campanita para que recibas notificaciones de nuestras publicaciones déjanos tus comentarios o sugerencias de este y otros temas que te gustaría ver y lo más importante suscríbete al canal de la tri porque se vienen importantes novedades 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 novedades